Muy buenas a todos gente de YouTube, Revisión 0.9 y que este era un gameplay contado de Grand Theft Auto Y buen chicos, hay que hubiese un nuevo vídeo exactamente en el modo online En el cual hubiese chicos, hubiese, en este caso estamos sobrevolando todos los santos por una gran capa de nubes Y en esta ocasión os traigo un vídeo completamente diferente al resto, o a la gran mayoría En este caso chicos, no va a haber nada de explosiones, no va a haber nada de matanzas, ni nada similar Sino va a ser todo lo contrario Os voy a decir de que va a tratar el vídeo, sencillamente un viaje sobrevolando los santos Parece ser muy ridículo, pero si no fuera por un pequeño detalle Lo voy a hacer boca abajo, sobrevolando los santos completamente boca abajo Situado exactamente a ras del suelo y enseñando un tour por todo lo que serían los santos puesto completamente del revés En esta ocasión chicos, este vídeo se va a alejar la gran mayoría No va a tener la acción que queréis, ni las cosas que queréis Pero sí que va a ser un espectáculo bello simplemente a vista Si lo podéis ver desde aquí chicos, que ya es bastante curioso de por sí Y sin que me lo hayan llegado a pegar realmente Os comento, esta idea me ha venido por una serie de viajes Que ya de por sí, esto me había motivado en anteriores veces Pero en esta ocasión, he querido realizar el vídeo exclusivamente de esto No es nada similar a que por ejemplo, la excusa que puede poner cualquiera De no, estás quedando sin ideas O esta vez no ha venido la crew para matar contigo No chicos, todo lo contrario Ni una ni otra Cuando queramos, podemos hacer un asalto Pero esta vez, quiero dejar todo esto un poco más leve Quiero ponerme un poquillo ya, con ansias, un poquillo de precisión También un poquillo de cuidado Por si acaso no me vaya a reventar con ningún puente ni nada similar Y quiero que observéis, bueno, lo que viene a ser esto Este paisaje sencillamente a puesta del sol Y como veis por aquí, sencillamente es algo hermoso en Grand Theft Auto Ya sabíamos todos que es un placer en sí Conducir tanto aviones como coches en Grand Theft Auto en general Pero en esta ocasión, por ejemplo, pues yo podría resaltar una cosa Estamos viendo por lo que hemos pasado cientos y cientos de veces En esta ocasión boca abajo y a punto de pegárnosla Tenemos un riesgo bastante grande por lo que se ve Y en esta ocasión tenemos que tener mucho cuidado Voy a intentar ir al ras del agua a ver si puedo intentar acariciarla No, bueno, mejor no me arriesgo Lo dejo eso para después, ya cuando llevemos unos minutos Y en esta ocasión, chicos Sí que tenéis que prestar atención en general A todo lo que viene a ser la situación de Grand Theft Auto Fijaros un momento desde esta perspectiva Porque nunca lo habíamos visto así, esta ciudad Los Santos, por lo que viene a ser completamente al revés Que sería algo bastante curioso Yo siempre me he preguntado En esta ocasión, chicos, ya que tenemos un avión Y ya que tenemos en esta situación Que podemos dar la vuelta y pilotarlo perfectamente ¿Por qué no habíamos hecho esto nunca? La verdad es que me ha llevado bastante la atención Porque hacía tiempo que en una partida de crew Nunca me había spawneado un Bayard Que es el avión que estoy utilizando Y este avión se carteriza por ser muy ágil Y por ser capaz de hacer este tipo de acrobacias Sin ningún tipo de peligro Además es un avión ligerísimo Mucho mejor que los aviones de las últimas subdates O cosas similares que sacan Y realmente en esta situación, chicos Este es el avión que os recomiendo que os pilléis Porque con él podéis hacer todo tipo de virgarías Como estáis viendo Podemos, a ver, un momento, un momento A ver, que nos clavamos la torre esta Vale, podemos intentar hacer prácticamente Lo que hubiera ser el pino Intentar ir a ras del suelo O cualquier cosa similar Que no nos la vamos a pegar Porque tiene un control muy bueno A nada que tengamos nosotros un poquillo de paciencia Y por supuesto control En este caso, mira Podemos hacer cualquier tipo de virgarías Sin llegar a pegárnosla excesivamente Como veis, chicos Por aquí Podemos intentar seguir para adelante Y lo que sí que me gustaría Intentar insistir aquí Por dejar el tema un poco Alrededor para todo el mundo Es que este vídeo Va a tener algo de especial En este caso No solo voy a tener intención De intentar subirlo a 1080p Para que podáis ver Todo lo que viene a ser Este espectáculo de luces Carreteras boca abajo El cielo Y muchas más cosas Sino algo bastante más curioso Este vídeo Lo vais a poder usar Con los fines que queráis Quiere decirse Que es un vídeo Completamente libre Es lo que voy a poner yo A la hora de subirlo Tendréis una licencia Completamente libre Para hacer lo que os salga A los narices con él Como si queréis hacer un remix Poner una canción de fondo bonita Mientras que No sé Recortáis algunas escenas Lo que os dé la gana exactamente Chicos Tenéis mi permiso Para resubirlo En cualquier tipo de Bueno, como queráis realmente Como salga sencillamente Y en este caso Mira Tenéis mi libre permiso Para hacer lo que queráis Con el vídeo En este sentido chicos Ya que vamos por aquí Me gustaría intentar cerrar Un poco la situación Ya después de mencionar La buena noticia por aquí Me voy a intentar Hacer una cosa bastante curiosa Ir a ras del agua Esto es complicadísimo chicos Ya que si acariciamos demasiado El agua Podemos hundirnos enteros Y vamos a ver un segundo Vale, ahí Ha estado bien Ha estado bien De todo modo Se han saltado partículas de agua No hemos estado demasiado Cerca de matarnos Pero tampoco quiero Acercarme excesivamente chicos Ya sabéis que arruinaría La estética del vídeo como tal Porque en esta ocasión No estamos para intentar Cerrar el bestia Esta ocasión es bastante Más de relax Sé que hay gente A la que no le va a gustar esto Precisamente No tiene la obligación de verlo Y eso es en primer lugar Para todos vosotros chicos Si no estáis acostumbrados A algo que sea diferente A matanzas O algo similar No tenéis obligación De poder ver estas cosas Es más Deberíais esperaros alguna Que otra vez Que os sorprendiera Con temas completamente diferentes Y que puede que no sean De vuestro agrado Aunque en esta situación Imagino que alguno A más de Bueno Alguna persona aparte de mi Os picará la curiosidad De como serían los santos En este caso boca abajo Y sin pegársela Durante los primeros minutos Es que la verdad Ha sido bastante bien Ha sido una cosa bastante buena Al menos este viaje Porque lo he intentado En anteriores ocasiones Y he tenido bastantes malos resultados Y vamos a ver por aquí Perfecto Perfecto lo que quería Vale Arras del agua Intentando salir por aquí Como veis estamos bastante Más pausados Por este Bueno Por lo que viene a ser Este gameplay No estamos tampoco comentando Ni muy deprisa Ni muy despacio Ni como de costumbre Estamos normales Completamente calmados Y en esta ocasión Como veis Es que merece la pena chicos Un momento de relax Un momento para intentar pensar Lo que tenemos por aquí A lo que estamos rodeando Y vaya que Que lo que estamos rodeando Es un espectáculo ya de por sí Fijaros los puentes Y todo lo demás Como se ve boca abajo exactamente Y exactamente la zona De los puentes Que es lo que quiero resaltar Sería como una especie De carretera nueva Es como un paisaje Completamente nuevo Imaginar que le ponéis Un modo a Grand Theft Auto Que vuelca la cita Completamente al revés Y tenéis exactamente Este tipo de carreteras En serio Como autopista Es prácticamente lo mismo Boca abajo que boca arriba Sería un poco más curioso La estructura No la tiene igual Pero fijaros un momento En esta serie de cosas Es que simplemente es un detallazo Le pones una carretera por ahí Y es que ya puedes tirar Boca abajo Vamos a ver chicos Con todo esto Es algo bastante curioso En general La estructura de la cita Como la tenemos por aquí Y en este caso Si que me gustaría Intentar acercarme Un poco más a los rascacieros Como ya sabéis La estructura Uy Esperate 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 A ver Las cosas que me cate Las vamos a reservar un poquillo A ver si no Nos impedimos Al menos chocar Los primeros minutos Y en esta situación Vamos a intentar bajarnos un poco Al menos quiero por esta parte A ver si nos acoplamos A alguna línea de carretera Que por ejemplo Mira No Por esta parte a lo mejor Nos podría venir muy bien Intentamos saltar la parte De las grúas y tal Y como en general En esta parte de la carretera Si que nos podría venir muy bien Intentamos atajar por aquí Entre los dos rascacieros Y vale vale Nada nada El giro por aquí Tiene que ser demasiado forzado Lo he intentado sea Como sea boca abajo Pero es que el control Es bastante lento Lo malo que tiene Que aunque el avión Sea muy ágil No te permite hacer maniobras Que están fuera del normal Y en este caso No podemos girar La velocidad de la luz Mientras que estamos boca abajo Ni menos boca arriba Y tenemos que hacer Como veis Una especie de giro Una especie de Vamos a ver Mientras estamos por aquí chicos Si que me gustaría Intentar bajarme un poquillo Más atrás del suelo Porque aquí Ya tenemos nuestras vistas Oye ya tenemos Nuestros momentos Super especiales Por aquí Por la carretera Y la verdad chicos Es que me gustaría preguntar Que os pareció Exactamente Este pequeño tour Si que me gustaría Preguntar una pequeña cosa Ya que me ha dejado Bastante de la temática De los vídeos Y ya se que es posible Que no todo el mundo Le agrade Me gustaría preguntaros Que os ha parecido En especial este vídeo Si que lo voy a intentar Hacer con todo el cuidado Que sea dentro de este campo Que nunca lo había hecho Realmente Voy a intentar subir el vídeo A 1080p Como os he comentado antes Voy a intentar hacerlo Con el máximo detalle La máxima calidad y todo Y voy a intentar Atribuir una licencia libre Para todo el mundo Prácticamente Que coño Que coño Acaba de pasar por aquí Ojo porque es que El avión me ha reventado Y me ha salido volando Vale Eso no me lo esperaba Eso no me lo esperaba Yo para nada Que coño Acaba de pasar por aquí Vale Es que encima Ha matado un suscriptor Espérate un momento Espérate un momento A ver que por aquí Viene la otra persona Con helicóptero Sé que estaban dos Con helicóptero De hecho mataba a otro Que tenía helicóptero Pero espero que no haya chocado Hostia Espérate un momento Como me haya Esto no estaba antes Esto cuando estaba sobrevolando No estaba antes ¿Qué dices tío? Puto flogging Que Es que El juego No me ha cargado Las vallas esas Mientras estaba boca abajo Y me las he comido enteras Tócate los cojones Tócate los cojones Vamos No me ha cargado Las putas vallas Estando boca abajo Se supone que es un detalle Que habían arreglado Hace 20 millones de updates Y nada Que supuestamente Seguimos comiendo Las cosas invisibles Porque la play Es incapaz de cargarlo Me cago en la leche Tío Mirar un momento Una cosa antes que nada Mirar un momento esto Que me está pareciendo Bastante curioso Estaba por aquí Intentando hacer juegos De asimilación Pero es que este tío Se parece a cuatro pueblos A mi O sea No es por nada Tiene el mismo peinado Excepto la coletilla Tiene en general El mismo aspecto Y madre mía Por aquí un compañero este Nos dice Bueno Fermotor Nos dice por aquí Que se le ha ido de las manos En general no pasa nada chicos Por aquí como ya sabéis Si arma una gorda Pero bueno Es igual En fin A todo esto Pues bueno Si que me gusta Comentaros antes que nada Que espero que hayáis disfrutado En general De todo el viajecito Que se ha montado por aquí Y nada chicos En fin Espero que os haya gustado De todo corazón Y como ya sabéis Si queréis más No os olvidéis de comentar Puntuar Suscribiros O lo que queráis Y nos vemos en el próximo vídeo Chau Chau